Muy buenas amigos cunes, ¿qué tal estamos? Con la derrota de ayer del Atlético de Madrid a manos de Sevilla, el Barcelona ya depende de sí mismo para poder ganar esta liga 2020-2021. Y en el partido que tenemos hoy, en el Camp Nou contra el Valladolid, va a ser fundamental ganar y sacar los tres puntos. En la rueda de prensa que dio ayer, Ronald Koeman afirmó que va a alinear a Messi y a De Jong. Recordemos que Messi y De Jong están apercibidos y se reciben una tarjeta amarilla, van a perder el Clásico. Para mí Ronald Koeman se equivoca, no merece la pena arriesgar y poner a Messi y De Jong sabiendo que vamos a jugar en casa y ante un rival que no es precisamente uno de los mejores de esta liga. Total, esperemos que Messi y De Jong no reciban ninguna tarjeta y que puedan finalmente jugar el Clásico sin ningún problema. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente italiana muy importante acaba de informar que Joan Laporta ya tiene preparado el trueque bomba del verano. Se trata de nada más y nada menos de una de las estrellas de la Juventus de Turín. Ese jugador que tiene prácticamente atado Joan Laporta y que se va a hacer el fichaje mediante trueques, como afirma la misma fuente, es nada más y nada menos que el defensa internacional holandés Mati Delecht. Recordemos que Delecht no fichó por el Barcelona por culpa de la directiva de Bartomeu que le han prometido varias cosas y al final, como siempre, no han cumplido nada. Y si, como sabemos, se fue a la Juventus. Pues bien, Delecht está arrepentido, no está a gusto en la Juventus y ya tiene decidido jugar en el Barcelona en este mismo verano. Sus compatriotas, Frinke Dejong y Ronald Koeman, fueron claves para convencerle definitivamente. Y ahora viene lo más bueno. Los jugadores que van a entrar como trueque por el fichaje de Mati Delecht por el Barcelona y sin dinero de por medio, van a ser Sergi Roberto y Lenglet. Me parece una operación fantástica. Pienso que desprenderse de Sergi Roberto y Lenglet pues no va a ser nada negativo para el Barcelona y que el fichaje de Mati Delecht, que seguramente va a ser uno de los mejores centrales del mundo, nos va a venir como anillo al dedo. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.